Oye negra querida La cumbia se está llamando Ya todos vienen bailando La cumbia es la rosa que alegra la vida Ya todos vienen bailando La cumbia es la rosa que alegra la vida La cumbia es la rosa que alegra la vida Oye negra querida La cumbia se está llamando Oye negra querida La cumbia se está llamando Ya todos vienen bailando La cumbia es la rosa que alegra la vida Ya todos vienen bailando La cumbia es la rosa que alegra la vida Oye negra querida La cumbia es la rosa que alegra la vida La cumbia es la rosa que alegra la vida